Universidad Nacional de las Artes En el 2008, y es lo que se dijo todo el tiempo en el coloquio, había un contexto regional que había no solamente aceptado, sino promovido la idea de que la educación superior es un derecho humano, universal, un bien social y que debe ser garantizado por el Estado. En este momento tenemos un contexto político completamente diferente, ha habido ya declaraciones de varios gobiernos en el sentido contrario. Hay un desafío muy grande para la educación superior latinoamericana respecto de la inclusión de la educación superior artística, no solo en las declaraciones, sino también en las políticas públicas, sobre su valor, sobre su importancia para la formación de ciudadanos con una identidad latinoamericana, regional, para un desarrollo sustentable, para la soberanía cultural. Es decir, la educación artística tiene que estar mucho más presente en relación a todos los aspectos de la educación superior. No es suficiente que hablemos de una educación pública, gratuita, como derecho humano universal, como bien público social, si es que la gestión del conocimiento es completamente privada y mercantil. Hay que disputar el sentido de esa gestión del conocimiento para que no se produzca una dependencia del conocimiento a lo mercantil, a lo privado, al patentamiento. No puede haber autonomía nacional, social y peor, universitaria, si es que nosotros no producimos pensamiento propio y no generamos conocimiento. El hecho de hacer preparatorias y sobre todo preparatorias organizadas por redes internacionales hace que sea multisectorial, este coloquio, que haya sindicatos, que haya redes de internacionalización, bueno, de artes, etcétera, que estemos trabajando en el mismo sentido que en el 2008 para mejorar e incluso puntualizar cuáles son los ejes de trabajo concreto para mejorar el sistema de educación superior y mantener la idea, obviamente, los valores que se posturaban en el 2008, ¿no? Es muy importante la participación de quienes cotidianamente, como trabajo, reflexiona sobre cómo debería ser el sistema de educación superior. Vinieron expertos de muchos otros países, ustedes saben que vinieron muchos rectores, vinieron organizaciones sindicales, estudiantiles. Y eso habla de una envergadura que fue tomando el evento que no estaba planificada porque es más que bienvenida para todos nosotros. Nosotros queremos invitar a todos los académicos de América Latina que tienen algo para hablar de educación superior, que es la especificidad de su trabajo, para que nos acerquen sus ideas, para que estén con nosotros, para que nos ayuden. La educación artística tiene que tener un rol similar al que tienen las organizaciones de género porque la situación es parecida, es homóloga, en el sentido de que la ciencia se transforma en el eje neutral, hegemónico, y se da, por supuesto, que ese paradigma es el paradigma que le cabe a toda la producción de conocimiento. Hay que diferenciar el concepto de artes de ciencia en cuanto que tiene matrices diferentes, en cuanto que se habla mucho de lo que hace a los modelos hegemónicos que se imponen desde otros lugares para pensar también el conocimiento en América Latina y dentro de una situación de mercado, pero también hay una hegemonía, incluso dentro de América Latina, sobre los modos de pensar el pensamiento y el conocimiento, fundamentalmente, científico, en relación a imponer esas modalidades al campo artístico. Para nosotros el arte tiene otro modo de producir conocimiento, otro modo de trabajar con los esquemas, con las estructuras e incluso en el tiempo y con el tiempo, y creemos que en ese sentido la educación superior en artes puede mejorar y cambiar algunos aspectos que están muy anquilosados dentro del sistema universitario. Que haya representantes del campo artístico, tanto de la práctica y la teoría, que para mí constituyen una unidad y no dos partes, la teoría y la práctica, que estén presentes en las diferentes mesas de discusión que se basan a plantear en el 2018. Creo que el pecado mortal del sistema de educación superior es haberse establecido en unas formas muy conservadoras. Esta separación que se ha hecho de lo sensible con lo otro, es una gran mentira. Me parece que no podemos cometer el error de instalarnos en la misma continuidad. Hay que instalarse en otra continuidad. Las expectativas que tenemos desde el conjunto de las universidades de artes de la región es que la educación superior artística ingrese, siendo reconocida como una forma fundamental de conocimiento junto con la ciencia y la técnica, pero también en todos los otros aspectos relacionados con la educación superior. Sin el pensamiento de lo artístico, se separa una parte importante de la política del sistema superior. Lo que tenemos que preguntarnos es qué sociedad queremos construir y en el marco de eso, qué universidad tenemos que transformar para conquistar esa sociedad. Yo proponía que cada vez que se nombrara la investigación o la formación en ciencia y tecnología se agregara y artes, porque no es la misma forma de producción de conocimiento. Todo lo que el arte hace es armar nuevos mundos posibles, mundos mejores, mundos en los que la sociedad pueda sentirse representada y mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!